¡Araña! 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 ¡Ay, ay, ay! ¿Qué estás haciendo? ¿Me dijiste que te arañara? Dije, araña, el animal. No, araña, animal. ¡Araña! ¡Araña! ¡No, pero a ti! ¡Ahí está, sí! ¿Qué? Si yo no estoy haciendo nada. ¡Ay, no te hagas así! ¡Ya! ¡No te has congado! ¡Ay, no te hego! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ahí está! ¡Araña! No, 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 no. No, 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 no.